Hola, Ladev, ¿cómo estás? Ajá, ¿y cómo está lo más bello que parió el Miss International, lo más chiquito de mamá? Lo más bello que está más allá de la belleza. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, mi muñeca? Mira, es que yo quería pedirte un favor. ¿A qué hora llegas al estudio a grabar? Porque, adivina, el moche de carro otra vez me dejó varado. ¿Será que me das la cola? Mira, Deys, pero tú estás loco, de verdad. ¿Tú no recuerdas lo que hablábamos la semana pasada en la reunión de producción? Yo no estaré para el último programa de Más Allá de la Belleza. Voy a entregar corona en Japón. ¿Qué? Sí, Ami, es más, ya estoy montada en mi vuelo de avión vía Miami para después agarrar mi otro avión para Tokio. Bien bello, Edimar Martínez. ¿Y ahora con quién pretendes tú que yo anime el último programa de la temporada? Tranquilo, Ami, ya te resuelvo. Ya te llamo, ¿ok? ¿Aló? Hola, gorda, ¿cómo estás? Hola, amiga, todo chévere. ¿Y tú, qué me cuentas? Bien, ya montada en un avión vía Japón para entregar la corona. Care, una pregunta. ¿Tú estarás disponible para animar el último episodio de Más Allá de la Belleza con Dave? Claro, amiga, yo lo acompaño mientras tú te vas a Tokio a entregarle la corona a Jessica. Claro que sí, bueno, maravilloso, le diré. Tú sabes que Dave no quiere animar eso solo, es un cobarde. Ay, amiga, típico de él. Tranquila, ahí estaré. Dale, gracias, gordo, un beso. Más Allá de la Belleza Venezuela, sean todos bienvenidos una vez más a esto que se llama Más Allá de la Belleza, el último programa de la temporada 2016, una temporada cargada de éxitos y me atrevería a decir que la más exitosa en nueve años, tanto en anunciantes publicitarios, tanto en rating y, por supuesto, en sus visitas, porque gracias a ustedes es que hemos logrado llegar a una hora y media de programa por primera vez en estos nueve años. Y digo hemos porque, como recordarán, yo nunca estuve solo, siempre estuve muy bien acompañado de mi queridísima Edimar Martínez, quien no se encuentra con nosotros el día de hoy, pues como saben, está con sus compromisos en Japón. Sin embargo, estoy muy bien acompañado de una excelente animadora, una ex Miss, porque estuvo en Miss Venezuela 2015 como Miss Apure, y además es la conductora oficial del programa Hermano Más Plus, Karelis Oliver. ¿Cómo están? Qué hermosa, qué hermosa. Gracias, tan bello esa presentación, esa lo practicó. Mucho. Él. Para hablar bonito. Ah, bueno, me encanta. Yo sé que él es mentiroso, pero yo no. Yo estoy muy feliz de estar acá en esta novena edición de Más Allá de la Belleza, hoy su último programa. Yo sé que Edimar le va a ir muy bien por Japón porque va a entregar esa corona a Jessica y va a ser el back to back. Es así. El día de hoy vamos a tener un programa cargadísimo de emociones. ¿Por qué? Porque llega nada más al estudio, nada más y nada menos que nuestra Miss Venezuela oficial, Casey Sayagola 2016, recién electa echarnos todos los cuentos, todas las vivencias, y no viene sola, viene acompañada de todo el cuadro de honor. Además, llegará acá al estudio la animadora oficial del Miss Venezuela, quien además fue Miss Venezuela en el año 2002, primera finalista del Miss Universo en el año 2003, y animadora de este programa durante dos temporadas. Hablo de nada más y nada menos que de María Ángel Ruiz. María Ángel va a estar aquí, también va a estar Casey con todo su cuadro, pero yo tuve el honor de conversar con ellas antes de salir al show del Miss Venezuela 2016 porque me metí nada más y nada menos que al camerino. Les saqué un montón de chismesitos y ustedes van a estar bien pendientes. Coronaste. Ya estamos acá en una de las partes más importantes del Miss Venezuela, maquillaje peinado. Yo me encuentro con Carabobo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, un poquito nerviosa. ¿Cuáles son tus expectativas esta noche? Ganar. Esa es la mejor expectativa, definitivamente. Vamos a seguir buscando misas porque aquí eso es lo que sobra. Miranda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me van a regañar ahorita porque estoy hablando acá, pero... No, no te van a regañar. Uno, dos. Oye, cuéntame cómo te sientes la noche de hoy. ¿Qué vas a proyectar? ¿Con qué nos vas a sorprender tú esta noche? Mira, me siento muy ansiosa, súper emocionada porque creo que hemos trabajado muy duro para llegar a esta noche y mira, los nervios por supuesto siempre están, pero eso te demuestra que es algo que tú quieres. ¿Qué quieres proyectar? Bueno, que la gente vea que de verdad me lo estoy disfrutando porque gane o pierda. ¿Sabes? Ya yo, todas somos ganadoras porque llegamos a ser una de las 24 candidatas más bellas de Venezuela. Entonces creo que no hay nada más importante que disfrutarte. Ya estamos acá con Miss Nueva Esparta. ¿Cómo estás? Yo sé que la estás maquillando, Moncho. Dame un chancecito para hablar con ella porque definitivamente te escuchas mucho por redes sociales. ¿Cómo te sientes tú esta noche? Bueno, tengo una lluvia de emociones. Estoy feliz, estoy triste, estoy emocionada. Estoy triste porque primero ya se va a acabar y estoy feliz porque, bueno, siempre ha sido mi sueño estar aquí y lo estoy cumpliendo. Oye, tienes años como modelo. ¿Tú crees que esa sea una ventaja para ti en la noche de hoy? Bueno, ser modelo y ser Miss es diferente y tú misma lo sabes. Por supuesto que una modelo mueve menos las caderas, una modelo es más sencilla y una Miss se vende ella misma y por supuesto siempre tiene que estar muy arreglada. Dándole los toques mágicos a cada uno de los rostros más lindos de este año en el Miss Venezuela 2016, Miss Varinas. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche? Muy bien, gracias a Dios. Con muy buena energía y esperando que todo salga muy bien. Eres uno de los rostros más lindos de este año. ¿Crees tú que esa es una ventaja para ti? Pienso que sí. Eso me ayuda a crecer más, o sea, a verme bien y a poder proyectar más mi belleza tanto al hablar como al expresarme de manera al caminar y todo eso. Eso me da mucha más fuerza. A una de las chicas que están resaltando la belleza es nuestra querida Miss Táchira. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi vida. Muy bien. Me estoy preparándome. ¿Qué estás viendo en el espejo? A ver si te están maquillando bien o no. ¿Qué tal, Andrew? ¿Será que la estás maquillando bien? No, excelente. Lo pueden notar. Y bueno, tú sabes los retoquitos. Hay que estar pendiente. ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Qué tal los nervios? Estoy tranquila. Muy emocionada y feliz porque estoy cumpliendo una de mis metas y un sueño demasiado que lo tenía ahí guardadito. ¿Qué te ha parecido este Miss Venezuela? Porque bueno, yo que tuve la oportunidad de estar, aquí adentro no es lo mismo que uno ve en televisión. Realmente cambian muchas cosas. ¿Tú cómo te has sentido con eso? No, me he sentido muy cómoda. Realmente uno lo veía como que, ay no, todo perfecto. Se ven súper impecables, no pasan estrés, nada. Pero lo veo de este lado y por ahora va tranquilo. Vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están esos nervios? Bueno, feliz. Aquí están, aquí en el estomaguito revoloteando. Oye, tienes una gran tarea porque eres una de las grandes favoritas, por lo menos por redes sociales. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué quieres hacer esta noche? Disfrutarlo. Eso es lo importante porque así, eso es lo que se va a ver. La gente va a notar que yo lo voy a disfrutar y eso es lo que importa a fin de cuentas. No importa si eres favorita en donde sea, lo que importa es que a ti te guste lo que estés haciendo y que lo disfrutes al máximo. Mi querida Casey, se nota que te lo gozaste un mundo y que sin duda alguna seguirás gozando en este reinado que ahora es cuando te queda por disfrutar. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba MADelabelleza, tanto en Twitter como en Instagram. Por lo pronto vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con muchísimo más de Más Allá de la Belleza. Estamos en Twitter e Instagram a través de arroba MADelabelleza. Vaya donde vaya o esté donde esté, siempre cuido mi salud y mi cuerpo, pero no dejo de consentirme porque traigo conmigo Dulce Light, el edulcorante que llegó para endulzar mi vida y es cero calorías. Así que después de dejar tantas horas para llegar aquí, me tomé una rica merengada con mi edulcorante preferido Dulce Light, porque no altera el sabor de los alimentos. Avalado y recomendado por la Sociedad Interamericana de Diabetes. Creamos para ti un mundo dulce y saludable.